buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de technotronic en este vídeo os voy a explicar que bms ponemos a nuestra batería como calculamos que un bms sea bueno o no para nuestra batería muy fácil empezamos siempre por lo que es el motor el motor no el motor es nuestro vehículo de cuánto voltaje es nuestro vehículo eléctrico no el motor tiene un voltaje no nuestro motor tiene un voltaje vale y nuestro motor también tiene un consumo en vatios normalmente nos va a poner en vatios hora no o o podría ser también que nos lo ponga en amperios de acuerdo normalmente nos lo pone en vatios no en amperios porque porque bueno los fabricantes normalmente se llevan a los vatios hora cuando nosotros tenemos un motor que consume por ejemplo vamos a hacer unas cifras muy muy facilónas no mil vatios mil vatios vale luego tenemos un esto es el motor lo que consume el motor vale ahí lo veis tenemos un voltaje que es vamos a poner de 48 voltios que es una 13 s 13 series no la batería son 13 series esto es muy fácil como calculamos los amperios que nos consume nuestro motor hay que dividir mil entre 48 y esto nos da te coma 83 20 83 amperios nos va a consumir nuestro motor a ese voltaje que me lo acabo de inventar al azar vale cuando tenemos un consumo de 20 83 amperios que bm se pondríamos que venga que venga bien para nuestro motor no para nuestra batería mejor dicho no nuestro motor nuestro motor tiene un consumo y nosotros lo que queremos es un bm se adecuado para nuestra batería vale cuando ya tenemos el consumo en amperios que nuestro motor nos va a exigir hacia la batería ya tenemos claro el voltaje son 48 voltios sería una 13 s y ahora vamos a darle que mínimo que un 50 por ciento por arriba a los amperios que nos ha salido no de consumo en total entre el motor y el voltaje que eran 20 con 83 si le sumiamos un 50 por ciento nos saldría pues vamos a poner aquí 31 con 20 amperios el bms no obstante no obstante con este amperios nos valdría pero por asegurar porque los motores tienen picos vale normalmente un motor de 1000 vatios 48 voltios puede llegar a picos de 1500 vatios no perfectamente en una subida en una arrancada en un acelerón pues que menos que coger y decir no sale 20 amperios el resultado primero no el principal de consumo vamos a ponerle no un 50 por ciento vamos a de más y vamos a coger un bms que aguante 40 amperios de descarga entonces buscaríamos un 13 s 40 amperios luego está el tema de si queremos buscar uno con carga separada puerto de carga separado o puerto de carga común yo normalmente suelo siempre usar puerto de carga común porque por el mismo puerto de carga común metemos la carga también descarga y carga esto sería un poquito la ecuación para para coger y buscar un bms adecuado para nuestra batería con este consumo vámonos ahora a calcular cuántos paralelos vamos a poner en nuestra batería muy bien pues ahora tenemos un motor de 1000 vatios lo mismo que antes vale exactamente lo lo mismo que va 48 voltios vale cuánto nos consumía este motor os acordáis no vamos a poner que era 20 amperios de consumo hemos puesto un bms de 40 vamos a poner aquí bms de 40 40 amperios vale cómo calculamos cómo calculamos cuántos paralelos poner a esta batería para que no se nos degrade fácilmente si nosotros cogemos una lo que es una batería y le ponemos con este consumo imaginaros no tenemos aquí y ponemos una batería una 13 s 22 paralelos no alguna vez alguna vez en alguna ocasión me ha pasado no oye con esto ya me vale para para ir tirando no alma de dios no se puede hacer así porque os lo explico el consumo total cuando tú vas al máximo son 20 amperios si 20 amperios le estás poniendo 20 amperios de descarga a dos paralelos se divide los 20 entre los dos nos va a dar 10 amperios de descarga de descarga para cada paralelo para cada paralelo de la batería estaríamos haciendo una descarga de 10 amperios es una pasada eso no puede ser por lo tanto yo siempre aconsejo una descarga de unos 3 a 4 como mucho 5 amperios por celda por celda siempre que sea mejor o sea más pequeña la descarga por celda vale haremos que la batería tenga más más vida nos llegue más lejos aguante más años por ejemplo 20 20 amperios de consumo cuánto le pondrías vamos a dividir no esto es muy simple cogemos y cogemos una calculadora de toda la vida que la tenemos por aquí y ponemos hoy mira pues tenemos 20 amperios de consumo entonces vamos a hacer una batería que por ejemplo lo dividimos entre 7 paralelos y nos sale 2 con 85 coño 2 con 85 pues entre 7 esto por 7 son 20 no vale pues tendríamos aquí 13 s 7 p que estamos haciendo que estamos haciendo que con 7 p estamos descargando a 2 con 85 amperios la unidad la unidad la unidad de paralelo la unidad de paralelo vale a ver si me entendéis si ponemos aquí por ejemplo una 4 p vale pues cogemos la calculadora 20 amperios que es el consumo se divide entre 4 paralelos que tiene la batería y no sale a 5 amperios 5 amperios ya fijaros que estamos subiendo estamos subiendo vale la tasa de descarga de la celda de 2 con 85 que yo es lo que recomendaría a 5 que también puede ser aceptable pero no lo aconsejo de aquí para abajo siempre si nosotros ponemos una como os he dicho antes una 2p esto no hace falta la calculadora no son 20 amperios de descarga para toda la batería es lo que nos pide el motor no entre dos paralelos sería 10 amperios por unidad una barbaridad esta batería de 2p se nos iba a calentar un montón esta batería de 4p iba a funcionar bien si le pedíamos mucha descarga vale mucha potencia se nos iba a calentar un poquito y está de 7 paralelos y de 7 paralelos prácticamente no se nos iba a calentar nunca iba a estar súper bien muy sobredimensionada para los consumos que iba a tener y yo muchas veces cuando me preguntan y aconsejo más paralelos mucha gente dice no no si me vale con con 3p no para por ejemplo en este caso no o con 4p me vale digo sí sí pero estás consumiendo 5 amperios que lo sepas que las baterías las celdas aguantan mucho mejor 2 con 85 lógico que nunca vamos a ir al máximo a los 5 amperios de acuerdo pero vamos a ir a 5 y a más porque tienen picos vale entonces yo lo que digo es que siempre se haga una media no hacer una media para calcular bien las baterías que tenemos que hacer los paralelos que tenemos que hacer para nuestra batería y que bm se colocara nuestra batería bueno chicos espero haberme explicado más o menos bien que me hayáis entendido y ya sabéis que si tenéis cualquier consulta duda o sugerencia me podéis encontrar en mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo y dejarme un like augur augur